Solo puedo decirte gracias, solo puedo darte mi vida, solo espero hacerte feliz, como tú me has hecho a mí. Tú has estado a mi lado, en mis peores momentos, cuando menos lo esperaba, cuando más lo necesitaba. Solo puedo decirte gracias, solo puedo darte mi vida, solo espero hacerte feliz, como tú me has hecho a mí. Esto nunca lo podré olvidar, te lo aseguro, no lo olvidaré jamás. Gracias, es tu amor el que me llena siempre, es tu amor el que siempre me vacía. Gracias a ti mi cuerpo sigue presente, gracias a ti mi alma ya no está ausente, Gracias a ti la vida ha vuelto de nuevo, gracias a ti hoy conozco un mundo nuevo. Solo puedo decirte gracias, solo puedo darte mi vida, Solo espero hacerte feliz, como tú me has hecho a mí. Tú has estado a mi lado, en mis peores momentos, Cuando menos, cuando menos lo esperaba, cuando menos lo esperaba, Cuando más lo necesitaba, solo puedo decirte gracias, Solo puedo darte mi vida, solo espero hacerte feliz, Como tú me has hecho a mí. Esto nunca lo podré olvidar, te lo aseguro, no lo olvidaré jamás, Es tu amor el que me llena siempre, es tu amor el que siempre me vacía. Solo puedo decirte gracias, solo puedo darte mi vida, Solo espero hacerte feliz, como tú me has hecho a mí.